Antes de venir por primer balsa de Argentina a Lollapalooza Farrell Williams fue acusado de chorro Por el parecido, más que evidente de su pegajoso y polémico tema Happy ¿A quién no era Happy? No, claro sé, sí, el tema es Blurred Line Aparentemente copiado a Got to Keep It Up de Marvin Gayle Con ese pequeño choreo va a tener que pagar la módica suma de... Chiste para los verdes Poniendo en tela de juicio también el modus operandi del músico De cómo hace para componer canciones Si a través del choreo o a través de su visión loca Que hasta ahora estaba considerado por el público Y la industria como un capo total a nivel creación Pero aparentemente el chabón parece que bajó un poquito el nivel En el juicio declaró musicólogo Mezcla de músico y trolo No, psicólogo, perdón Que encontró las 8 coincidencias entre los temas Más allá de la acusación y la sentencia Farrell Williams se defiende diciendo Yo no fui, fue Miley Cyrus No, chabón, no, no Boludoso total, ¿qué estás diciendo? Chabón, no Él sostiene que se inspiró al hacer estos temas En los momentos que estaba trabajando con ella O sea, como que en un momento que estaba en su intimidad Miley cantó sin querer el tema Y a él se le pegó y lo hizo Fue una cosa así media pelotuda para este tipo de gente, ¿no? Después de trabajar con Miley No No Miley Miley Y como siempre te digo Suscríbete a mi canal de humor, sí señor Y como siempre te digo Deja tu comentario Y como siempre te digo En la próxima Te mando saludos 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 Te mando saludos